Estamos aquí, mantenemos el trabajo de mansa, voy y sigo con la presión hacia delante constantemente, él quiere pasar y mi trabajo es estar siempre señalándole al centro, generando agresividad hacia el centro, hacia delante. Ahora, en el momento en que él hace cambios de guardias, de manos, entonces empieza a trabajar cerrando fuera o dentro. Importante, si estoy colocado aquí y tengo la dirección hacia su eje, hacia su centro, si saco la mano, la saco manteniendo el eje de los dedos en la línea del centro, si voy hacia adentro, mantengo la línea de los dedos en el centro, y ya que hay una línea de entrada, os creo una línea de entrada. Entonces me voy colocando y sobre todo, no es ni más rápido ni más fuerte, es simplemente mantener. Bien. 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 ¡Suscríbete!